Un hombre vi Cristo y suplica que habló No está seguro si el Señor quería o no Sabía que él podía su lepra no incurrar Y Cristo el bondadoso su fe hizo premiar Quiero, dijo Cristo y luego se acercó Con sus manos amplas, compasivo le tocó Son las sagrantes al instante del amor Y dice la Biblia que el niño quedó Imaginas tú el gozo del hombre al mirar Su cuerpo dominó de aquel terrible mal Las pruebas del prodigio se fue a publicar Y siempre encontré Cristo y su poder es inigual Quiero, dijo Cristo y luego se acercó Con sus manos santas, compasivo le tocó Son los ojos santas, compasivo le tocó Al instante el sol Y dice la Biblia que el niño quedó Y dice la Biblia que el limpio quedó.